A pesar de que Trump sugiere pagar la deuda nacional de 35 billones con Bitcoin, sumado a que tenemos el volumen de ballenas de Bitcoin en exchange que alcanzó su nivel más alto en 9 años, y sumándole a eso, que encima tenemos a la senadora Cynthia Loomis, justamente, que se suma a lo que es la propuesta de Trump, alegando que si queremos tomarnos en serio la tarea de abordar nuestra deuda nacional y nuestra crisis de gasto, necesitamos soluciones audaces e innovadoras como la que propone Trump y a la que adhiere la senadora Cynthia Loomis, a pesar de todas estas condiciones extremadamente favorables que justamente proponen un nuevo futuro y un nuevo uso para lo que es Bitcoin, no le está haciendo suficiente a Bitcoin para poder recuperar sus máximos históricos. Bienvenidos a esta fantástica entrega más para el canal RH Capital. Mi nombre es Rubén y justamente voy a estar haciendo el análisis de Bitcoin para la jornada de hoy. Es muy importante comprender que a nivel diario estamos en una situación deplorable. ¿Por qué es esto? Porque perdimos el último nivel en el que yo creía que si lo manteníamos podíamos llegar a superar máximos históricos, llegar hacia ese tan soñado valor de máximo de 73.775 desde la plataforma BitGet. Esto la verdad que me alarma bastante porque si nosotros hacemos un zoom in desde el gráfico diario, nos podemos dar cuenta que al momento de perder este swing low, básicamente después de la pierna de extensión bajista, una vez que quebramos este swing low, nosotros tenemos un contexto bajista. Esto que quiere decir, quiere decir que probablemente vaya a buscar liquidez en la próxima zona, que sería este valor de aquí, o podría ser este valor de aquí, y finalmente este valor de aquí. Estos tres puntos son los que se catalogarían como swing lows, donde probablemente se tome liquidez en el mercado, como sucedió un poquitito más arriba. Fíjense, en este caso nosotros vemos que luego de superar el máximo histórico que fue planteado alrededor del valor 65.000 y 68.000, el miércoles 13 de marzo del año 2024, de este año es unos cuantos meses atrás, luego de haberse hecho esta perforación del máximo histórico, se absorbió hacia la baja y entramos en un periodo de lateralización. Lo mismo pasó cuando se perforó el máximo del 21 de mayo del año 2024, que estábamos en el valor 71.963, una vez que se perforó, tendencia completamente bajista, donde básicamente se realizó una punzada, si se quiere, debajo de este sector de liquidez, que sería el valor planteado por 60.261, donde vimos una pequeña recuperación para una continuación bajista, donde finalmente esta liquidez sí entró en vigencia para terminar de concretar una tendencia bajista, que ahora mismo es la que estamos viendo que se está revirtiendo. ¿Cuál sería el futuro de Bitcoin entonces para este caso? Bueno, la verdad que es bastante interesante, porque si ustedes se ponen a pensar un poquitito en los últimos movimientos, calculo que están familiarizados con esta última gráfica, se van a dar cuenta que luego de haber perforado la zona de liquidez que yo les acabo de mostrar, cuando decimos zona de liquidez, es que nos estamos esperando una punzada hacia la baja para después hacer una recuperación alcista. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperábamos? Según el análisis del día de ayer que yo les brindé, justamente ayer, esperábamos una punzada en la zona de liquidez, una devolución hacia arriba, quiebre de estructura, que es lo que terminó pasando, pero no terminó de confirmar la estructura, porque rebotó en este sector, entró en la zona de descuento, nosotros consideramos la zona de descuento como una zona donde tendría que rebotar para irse nuevamente hacia arriba, porque una vez que ya quebró el primer swing high, establece una pequeña tonalidad alcista, luego de haber perforado una zona clave de liquidez, que es la que les estoy mostrando aquí abajo, por lo que ahí esperaríamos una tendencia alcista. ¿Qué es lo que termina pasando? Testea la liquidez y ya nos da cuenta de que si falló en quebrar este swing high hacia aquí arriba, es porque tenemos que colapsar todas las operaciones alcistas. Y cuando nos damos cuenta que se va directamente hacia abajo con esta vela de muchísima intención bajista, ahí es en donde empezamos a decir, ok, aquí están manipulando el precio. ¿Qué es lo que terminó pasando justamente? Porque terminó quebrando por debajo de este swing low, lo que ya nos establece una tonalidad completamente bajista. ¿Que puede llegar a tener una pequeña extensión hacia arriba? ¿Un poquitito hacia arriba? Sí, puede llegar a tenerlo, pero no nos garantiza una, digamos, no nos garantiza que retome el precio hacia arriba en una tendencia alcista, porque ya claramente estamos en una tendencia bajista. ¿Cuál sería el próximo objetivo? En caso de que desee continuar, el próximo objetivo, básicamente basándome en los swing lows, sería el 56.557. Seguramente no lo vieron, por eso lo dije, porque tengo mi carita acá puesta. Así que bueno, básicamente por eso. Ahora, ¿Cuáles serían las acciones a tomar? Bueno, en dado caso que tengamos ganas de operar hacia la baja, vamos a tener que buscar algún punto de entrada que se encuentre básicamente en la zona de desbalance de mercado, que a nivel institucional sería esta zona aquí. Esperaríamos un rebote para después irnos hacia la baja. Eso dependerá de cómo se vea la acción de precio en ese momento. Pero por el momento, valga la redundancia, estamos esperando una baja significativa hacia los valores mencionados, porque ya estamos en una tendencia bajista confirmada. Dado caso que no tenga ganas de hacer eso, vamos a tener que ver que supere el swing high que estamos viendo en este sector, que ahora les voy a hacer un poquitito de zoom como para que lo vean. Vamos a tener que ver una recuperación del precio hacia arriba, que supere este swing high, para recién empezar a ver ahí una posibilidad de tendencia alcista que podría llegar a tener esperanzas solamente si pasa esto de forma inmediata en uno o dos días máximo, porque ya punzamos, ya perforamos la liquidez y ya se hizo una estructura de ABC bajista, donde tenemos la última pierna de impulso con mucha certeza, por lo que yo me esperaría más y me inclinaría más para una zona de liquidación en los precios anteriormente mencionados, que son los que les acabo de comentar acá. Para poder aprovechar todo esto, les sugiero que utilicen mi link que tienen en la descripción de este video, que es básicamente para BitGet, que tienen un 20% de descuento, les sugiero que lo utilicen y no salteen esta parte porque tengo más beneficios, que además de 20% de descuento tienen una plataforma profesional, sumamente profesional, para poder aprovechar sus compras en spot, sus ventas en spot y también su trading en futuros. Si también quieren profundizar en el tema de futuros y en el tema de spot, les sugiero que vayan hacia la competencia de trading, justamente donde se van a estar repartiendo 100.000 USDT y tienen 28 días para poder completar esta tarea. fíjense que en el puesto número 1, 20.000 USDT, en el último puesto, del 11 al 500, 15.000 USDT. Esto es algo impresionante, bastante fácil de obtener, si les digo la verdad, porque son personas de a pie que básicamente depositan una pequeña cantidad de dinero y empiezan a tradear y el volumen de trading, digamos, la mayor cantidad de volumen de trading es la que se va a llevar los premios. Si no te gusta tradear por tu cuenta, dejáselo en las manos de los verdaderos profesionales que son los que hacen copy trading, que es igual a trading inteligente y el mejor copy trading en todo el ámbito de las criptomonedas lo tiene BitGet, que es justamente gente profesional que se dedica a tradear con su propio dinero y vos podés copiar y podés asignar el margen que vos querés. Espero que este video te haya gustado. Mi nombre es Rubén para el canal RH Capital. Esa fue mi perspectiva para este día viernes 2 de agosto. Nos vemos durante todo el fin de semana en los videos siguientes. Nuevamente, mi nombre es Rubén. Espero que tengan un excelente fin de semana y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.